¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, Eku! ¡Vamos! ¡Eku Artística! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Feliz de estar con ustedes! ¡Hola! A ver si me cambian los lentes, puedo ver un poquito mejor un poquito mejor los de Instagram, la gente de Instagram ¡Apa! Pero veo, se puede ver y todo, ¡qué bueno! ¡Hola, Marta Sosa! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo vamos? ¡Hola! ¡Hola, Analia! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Yo feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Como de costumbre! ¡Con toda la energía! ¡Eso me lo dejan a mí la energía! Ustedes pónganse ahí, traten de aprender humildemente de lo que les puedo ofrecer hoy, ¿sí? Y con todas las pilas, quiero todas las pilas hoy ¡Vamos! ¡Hoy lunes arrancamos, pero así, a full! Un paro... ¡Hola! ¡Buenas tardes! Marila Bataller, Mar del Plata, Argentina Transmitiendo desde la plataforma de Cuba Artística ¿Sí? Desde Instagram y Facebook ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuanta gente! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien, bien! mucha gente, me encanta, me encanta mirá, mirá, feliz primavera para todos, que belleza hola, un día hermoso hizo Mar del Plata, ahora ya está bajando el solcito, pero mirá lo que te traigo hoy, mirá, mirá lo que es esto, voy a mostrar un poquito acá voy a juntar un poquito más los celulares porque me parece que así se ve mejor, buenas tardes, me dicen ahí, Bella, hola, como estamos como estamos les voy a, ah, miren como se se me tara el celular porque entran muchas cosas juntas mirá mirá tú, mirá tú lo que te tengo hoy preparado mirá lo que es estos maceteros ¿sí? pero lo que me interesa hoy hoy lo que me interesa y a lo que nos vamos a dedicar es a la textura que tiene todo esto, ¿eh? no es lo mismo hacerlo simplito que ponerle algunas cositas arriba como a mí me gusta, a mí me gusta mucho lo que es la técnica de mix media, como ya saben, ya me conocen y me gusta muchísimo lo que es también lo que es el chavillic, hoy nos fuimos a otra onda más rústica pero no menos linda, ¿sí? así que bueno, vamos a ver a ver si puedo sacar los comentarios de Instagram, ya, ya sacamos ya empezamos a trabajar amo ese proyecto, me dicen bueno, me encantó que les guste hola, Marcela Calón y buenas tardes ¿cómo estamos ahí en Facebook y en Instagram? ¿cómo vamos? wow, cuánta gente qué lindo, bueno feliz primavera para todos un placer estar con ustedes un placer, a mí me encanta yo lo disfruto muchísimo me divierto, la paso hoy y te voy a decir algo te voy a decir algo lo que le digo a mis chicas cuando hago mis vivos en mi taller te sacás ya el pijama no te quiero ver más en pijama a ver, sacate el pijama y la pantufla por favor tenés encarrado el pijama y las pantuflas sacalas, sacalas mirá los días disfruten aquellos que estamos con salud y que estamos bien y que estamos haciendo lo que nos gusta disfrutemos de cada momento por favor hoy nos toca pintar ¿sí? y disfrutamos de esa manera de esa manera con todo con todo el amor del mundo y con toda la energía sí, es de Cromno el perchero no sé quién me preguntaba pero sí, ya que estoy les digo soy Omar un gusto de mirar su video gracias muy amable yo lo que necesito ¿saben qué es? para tratar y poder transmitirles a ustedes lo que sé lo poco lo mucho lo que sé es que ustedes estén del otro lado con buena onda y buena predisposición en estos videos no se aceptan la mala onda así que necesito gente con buena onda que tengan ganas de pasar un buen rato de aprender ¿sí? y de contagiarse un poquito de mi locura que no está mal no está mal no se crean a veces está bueno esto de la locura ¿saben cómo zafo de muchas cosas con todo esto? bueno chicos a ver vamos a ver acá ¿qué tenemos? perchero tenemos una inundación no ha sido la madera común pero vamos a trabajar con un decapado ¿sí? pero doble un decapado doble no voy a hacerlo uno sencillito nunca por eso es que voy a trabajar con pintura latiza para que pueda salir mejor de la madera ¿sí? entonces vamos a dejar esto por acá yo voy a explicar más o menos lo que tengo hecho acá pero en el final lo voy a terminar de explicar cuando esté todo terminadito voy a explicar muchísimo mejor voy a ir al paso a paso que ya lo tengo empezadito para no demorarlos a ver vamos a dejar hay cosas por todos lados gente todo me parece poco traerles cuando estamos en las clases pero siempre de algo me he olvidado traer obviamente siempre llego a esto tengo que traer uy miren miren la cantidad la cantidad de mensajes que había que no los había visto bueno si les parece bien y no lo toman a mal la gente de Instagram no sean malitos y perdónenme voy a retirar los comentarios ¿sí? si se puede a ver a ver ahí desactivar comentarios listo bien agradecidas de que estén ahí muy agradecidas de que estén ahí estamos trabajando para Ecuador se parezco a la chetindrina se me va para todos lados pero bueno no hay que perder el amor bueno y la gente de Instagram yo ya retiré los comentarios así ustedes pueden ver bien el trabajito que vamos a hacer hoy y la gente de Facebook ¿sí? corre los comentarios hacia el lado de la pantalla hacia el lado derecho para poder ver mejor ¿sí? mirá lo que te traigo hoy mirá lo que te traje hoy ¿qué hicimos? para comenzar ya de una les comento pasé pasta de modelar con espátula de acero me gusta trabajar con las espátulas de acero por el rebote entonces lo que hice fue pasar pasta de modelar mirá la consistencia que tiene esta pasta de modelar es importante saber para qué sirve cada material que usamos ¿eh? y en dónde colocarlo la duración que tiene de tiempo de secado hay un montón de cosas que tienen que saber de cada producto para poder tener una buena finalización en su trabajo eso siempre primero y principal estar confiado con los materiales que trabajamos ¿con qué materiales estoy trabajando? a ver te lo pido por favor con EQ por favor craft mirá lo que es mirá la consistencia de esta pasta de modelar blanca ¿sí? elástica y con una composición espectacular ¿por qué? porque me va a permitir trabajar era obviamente un bastidor un entablado ustedes pueden trabajar en un bastidor de tela de madera de lo que sea en esta ocasión pueden hacerlo con cualquier material ¿sí? yo lo que les voy a enseñar es la técnica entonces tomé un bastidor lo reciclé que tenía de madera un entablado y coloqué la pasta de modelar no en forma desprolija sino despareja porque era la intención en esta ocasión ¿sí? una vez que hice eso dejé secar yo voy a ir explicando bien todos los pasos si no entienden algún paso lo volvemos a explicar yo no tengo problema y no tengo ningún apuro voy a colocar mejor los celulares ahí a ver si lo ven mejor ¿sí? ahí está bien ahí estamos bien ahí estamos mejor entonces pase pasta de modelar dejé secar y luego de eso ¿qué hice? coloqué un stencil que ahora se lo voy a mostrar y les voy a decir el número mirá una vez que está seco también con pasta de modelar también le di más volumen con pasta de modelar y ahora van a saber por qué yo les voy explicando todo para que ustedes vayan viendo de a poquito él es el 1006 ¿sí? el 1006 mirá lo que tiene aparte en este caso yo usé todo el stencil pero ¿qué podemos hacer? podemos usar esta parte de acá que es bellísima estas guarditas el vintage que tiene acá el reloj como viene ¿sí? así que hasta ahí vamos bien entendimos todo bien perfecto entonces dejo eso acá bien ¿qué hice ahora? mirá lo que voy a hacer voy a tomar vamos a tomar la pintura a la tiza el color café ¿sí? se ve bien ahí marca Q son muy buenos me dicen bueno bueno de eso se trata de eso se trata si no el tío Q ¿qué va a decir? ¿dónde estamos trabajando? te lo pido por favor tío Q ¿estás ahí? ¿hay alguna compañerita mía? ¿alguna colega? no hay nadie 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 quiere batallar ¿qué pasa? ¿qué pasa con mis compañeritas? bueno bueno vamos a empezar a trabajar a ver tomo un pincel mirá en este caso tengo un angular es medio viejito pero para esta textura me viene bárbaro entonces voy a tomar el color café y voy a pasar a todo ¿sí? vas a ver con qué rapidez hacemos todo esto mirá le voy a pasar a todo pero teniendo en cuenta de dejar en algunas partes el color blanco yo lo voy a pasar lo más rápido que puedo vamos a secar de inmediato voy a colocar indiscriminadamente ¿eh? en algunos sectores más en algunos menos esto es doble decapado ¿sí? ahí vamos ahí vamos trabajando de a poquito mirá ves que yo no no utilizo todo el no lo hago en todas las partes ¿sí? vamos haciéndolo por partes mirá no en toda la superficie le pongo le vuelvo a repetir no en forma de estrolija no me chorreen el pincel no me chorreen ¿eh? y no me hagan esto estamos pintando no, no vamos pintemos acá pongamos atención en el trabajo un pincel un pincel gastadito para nuestro pierno porque tiene textura de igual manera la pasta de modelar con la que trabajamos realmente tiene una consistencia y una flexibilidad increíble ¿qué voy a hacer con esto? mirá fijate que no lo tengo todo pasado en su totalidad lo que voy a hacer primero y principal poner el pincel en el agua ¿eh? y vamos a empezar a secar ¿sí? voy a hacer un poquito de ruido y de paso miro en los comentarios si hay algo que puedo decirles alguna inquietud que tengan es la de esas namo de inmediato un poquito de ruido perdón hola España Ana María buenas tardes buenas tardes qué placer ustedes son las once ya ya ¿no es cierto? 23 horas en España linda España ¿cómo va Maja? ¿todo bien? ¿sí? bueno ahí me encantan tus explicaciones bueno me encantan me gusta que les guste y me gusta que puedan aprender el transmitir no es sencillo ¿eh? hay muchas excelentes profesoras y profesores que saben un montón saben pero un montonazo les puedo asegurar que es así el problema está en poder explicar en poder transmitir lo que uno hace queremos masterclass sí o tú están pidiendo masterclass sí o tú sí ay como los quiero no 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 me encanta ver la maestra cuando me dicen maestra me da una ternura tan grande tan grande es algo lo que es la docencia ¿eh? lo que es la docencia estoy secando y estoy charlando un ratito con ustedes mientras secamos ¿saben desde dónde me sale esto de no hacer este de no dejar de charlar que a veces la gente dice ay ¿cómo charlar? sí charlo mucho me gusta mucho el contacto con la gente ¿sí? me gusta cuando saludan hola desde Canarias hola azul buenas tardes bienvenida bienvenida a la plataforma de Cuba Artística qué alegría que estén ahí me gusta mucho gracias feliz día de la chica clásica gracias gracias amores gracias no estoy viendo los mensajitos de Instagram pero bueno veo corazoncitos muchos me encantan ¿sí? el arte de poder expresar y de poder sentir y llevarlo eso a un trabajo es maravilloso y si ustedes lo pueden llegar a interpretar de esa manera es mejor todavía ¿sí? así que yo estoy contentísima hola Laura me dicen Mariela dice pasá tu página de YouTube por favor ay mi viejo ya están enteradas de la página de YouTube me muero Mariela Bataller YouTube tengo canal de YouTube tengo club de fans tengo canal de YouTube pala Bataller ¿qué querés? todo Bataller sí queremos más cercles sí también queremos más cercles feliz día gracias amores gracias gracias bueno ahí vamos ahí se está secando de a poquito porque en lugares yo le puse más que en otros pero van a ver qué técnica maravillosa está y la vamos a hacer al toque esto que yo estoy haciendo acá también lo pueden aplicar en un bastidor también lo pueden aplicar en un bastidor de tela no rígido en este caso hacemos esto con madera pero lo pueden aplicar en un bastidor de tela ¿sí? bueno ahí vamos me falta ese pedazo de sal que debe ser que le puse mucho a veces cuando se pone mucho se craquela en algunos lados y queda maravilloso también ¿eh? gracias amores gracias estoy lleno todos los mensajitos mío negro bienvenida ¿cuántos países? Juan qué lindo que estén ahí qué lindo gracias Alicia Raquel Gatti Correa Laurita Florencia Galina cuánta gente conocida y hay mucha gente que no conozco no son todos mi familia los que me dicen cosas lindas ¿están los alumnitos? ¿hay alumnitos? ¿o solamente tengo alumnitas? quiero ver alumnitos quiero que me digan si están ahí si hay alguna pregunta que ustedes están haciendo ahí y yo no contesto después la contesto desde mi site ¿sí? así que no hay problema es un placer para mí cuando pregunten porque veo que tienen interés en aprender ¿sí? bueno y ahí estamos y le digo que esto de no de seguir hablando mientras estoy diciendo las cosas lo aprendí en la tele porque se dice no hacer baches no dejar lugares vacíos espacios vacíos entonces yo hablo y hablo vencí y hablo todo el día todo el día hablo así me encanta se están derritiendo los budas de yeso chicos así que así hay que ponerle onda energía miren estamos haciendo lo que queremos no lo puedo apurar al santo este porque ya se le quemó uno el otro día porque si lo apuro se apaga bien perfecto va a estar el ruido estamos ahí zapala bienvenido bueno mira lo que voy a hacer ahora importantísimo miren lo que voy a hacer ahora bien no le voy a pasar vela ¿está? en este caso no voy a pasar vela ¿qué voy a hacer ahora? ni tampoco voy a pasar berlín nada lo que voy a hacer es pasar mirá te voy a dar dos opciones tengo tiza con el que yo hice el primero el que ustedes vieron el verde oceánico ¿sí? este es el verde oceánico y blanco el 210 ¿estamos? ay cuánta gente buena bien ahí chiquis me encanta pero si no tenés el verde oceánico podés hacerlo con el agua marina también queda muy bien te doy dos opciones ¿eh? por si no tenés de igual manera pueden hacerlo con los colores que ustedes quieran yo les muestro lo que hice en el mío ¿sí? y el resultado que me dio ¿qué voy a hacer ahora? mirá voy a enjuagar otro pincelito ¿dónde estamos? acá otra pinchalingui acá vamos con otro pincelito bien mirá lo que voy a hacer voy a tomar siempre sacamos la pintura del pote ahí está y el blanco blanco bien sacamos la pintura del pote ahí está y me voy a ir mirá voy a ir con un toque de blanco acá sí cargamos abundante ¿sí? miren pero tampoco lo hacemos en todo el panel ¿eh? en toda la superficie voy con el blanco miren blanco mirá qué bueno que va a quedar esto voy con el verde oceánico ¿sí? y me voy con el café y me voy con el café mirá mirá cómo mezclo todos los colores mirá fíjate mirá el degrada de qué hice vuelvo al blanco vuelvo al blanco lo pongo el café ¿van viendo cómo va quedando? ahora a ustedes les parece desprolijo pero yo les puedo asegurar que queda espectacular lo voy a girar así así todos lo ven ¿sí? y yo también lo veo está bueno que yo lo vea también ahí va ahí voy trabajando fíjense que yo si bien no estoy utilizando agua ni ningún accesorio pero sí voy a hacer en forma tan prolija que no parezcan manchas sino que parezca un degradé entre los mismos colores hola Chile bienvenido acá vamos miren acá vamos nuevamente blanco este color café con el blanco y el verde oceánico quedan espectaculares verde oceánico sí trabajo con un poquito de ligereza acá voy a trabajar con un poquito de rapidez porque la pintura de la tiza se me va a secar si no ¿está? entonces yo lo que necesito es que no se seque entre una y otra para poder hacer un lindo degrade miren ya lo que queda miren ahora yo ya lo voy a estirar y lo van a ver perfectamente voy a tomar un poquito más de blanco voy a tomar un poquito más del verde oceánico que me encanta si no tienen ese vuelvo a repetirles con el agua marina andamos fantásticos no hay ningún problema y voy a unir entre sí los tres colores ¿sí? eso es lo que fue lo que hice pero no se pierdan porque ahora vamos con más ahora vamos con más voy a tapar ahora sí casi todo el proyecto en las partes que me quedó blanco voy a poner un poquito más de café porque predomina el café si ustedes ven vamos tomando un poquito más de café en los bordes y trato de integrar un color con otro como vamos con el horario ah fantástico vamos pero ah pero muy bien muy bien yo me estaba apurando no me voy a apurar desde el ombligo profe con el mismo pincel sí con el mismo pincel amor mirá todos los tres colores con el mismo pincel por eso no sacamos la pintura del pote ¿sí? ahí está muy bien mirá como quedó esto yo te voy a lo voy a poner mirá ya tiene un lindo color y una linda presentación así vamos a volver a secar ¿sí? al agua pato bien vamos a volver a secar y vamos a utilizar el stencil que utilicé yo recién ¿eh? Chajarí entre ríos hola buenas tardes ¿cuánta gente en Instagram hoy? qué bueno 19 horas recuerden que sábado y domingo vamos a los 17 ¿sí? importante qué lindo que estén ahí genial dice ahí Nadia Gómez buenas tardes buenas tardes Cristina Gutamante lástima que no puedo saludar a los de Instagram pero yo sé que están ahí hay mucha gente mucha gente no te pierdas el final de este trabajo está muy bueno son todos los secretitos que hay que captar siguen para todos te amo me dicen ahí que ya Perú Lima bienvenido qué lindo que estén ahí bueno yo agradecida a la empresa como de costumbre yo soy la mejor energía del remedio para el COVID ay qué lindo bueno mortal me dicen bueno me gusta que les guste ojalá pudiéramos salir con bueno pero es una linda manera también de estar con energía obviamente que bueno uno no se puede sudar no puede curar a nadie con eso pero por lo menos podemos pasar momentos agradables ¿sí? sos un ángel me dice ay porque no me conoces parejo parejo saludos desde México México querido gracias Chile hola Karina desde Chile cuánta gente qué bueno qué bueno mirá lo que está quedando esto mirá eso sí tenemos que tener en cuenta eres magia me dice Leticia no sé ay me muero cuántas cosas me llevan el lenguaje arriba chicos son amorosos son muy generosos conmigo por eso me gusta entregarle todo lo que sé cada vez que salgo al aire me encanta lo disfruto muchísimo me divierto aparte jajajaja hola desde Mar del Plata bienvenida ¿de dónde sos de Mar del Plata? ¿le diremos cerca? bien seco necesito esto me van a perdonar me van a perdonar pero necesito que se me queden ahí un ratito mientras seco ¿sí? Colombia bienvenido Colombia guau cuánta gente qué lindo ya estamos secando ya estamos secando no se me vayan que ya estamos secando ya estamos secando ya estamos ya estamos ya estamos secando este es el mayor tiempo que van a llevar en detenerse no en perder tiempo sino en tardar más en hacer el proyecto ¿sí? ¿cuál es tu página de Facebook? por favor taller de arte percepciones del alma es largo pero hoy estamos de lengua artística Graciela desde Alemania Alemania me muero muerta no te puedo creer qué maravilloso ¿hasta dónde llegamos con las redes? por favor yo soy sí me dice ahí Alemania Graciela pedí ahí la curia de Alemania qué bueno qué placer tenés un ángel pero con el sí que lo pinté hay gente desde Alemania me están diciendo sí Alemania wow Chile tenemos todo Buenos Aires copado tenemos todas las provincias de nuestro querido país vamos a darle mucha energía a la gente mucho placer mucha energía mucha alegría a trabajar ahí me dice una que recién llegó pero qué te doy que te reviento cómo que recién llegaste ya estamos por terminar te pido por favor saludos de Mar del Plata Viviana Esqueda ¿dónde vivís Vivi? ¿estaremos cerca? ¿se puede comprar estos productos en España? ahí te van a contestar la gente de Q amor desde la plataforma de Q te van a contestar ¿sí? ¿sí? próximamente de España dicen ahí lo que pasa que se me está por recibir una alumnita por eso ahí vamos se me está por recibir una alumnita que es de España del profesorado y se me va a venir a España se va a reunir con su familia con sus hijos bueno ahí vamos ahí vamos acá me falta un poco porque está me di la mano y está vamos a dar así que obviamente le falta ahí vamos ya estamos Colombia Ángela bienvenida Colombia aguante la profe que bueno salta salta la linda ahí vamos ¿eh? ahí te contestaron todavía no estamos en España te dice el EQ te están contestando Santa Fe Mendoza guau cuánta gente yo tengo esto si lo tengo que secar muy bien amores discúlpenme estoy tardando con esto pero tengo que secarlo y sin ese paso anterior era imposible mostrarles lo que sigue ¿sí? gracias vení a México ven a México mi chaparrita ven a México me viste me muero me encanta amo México amo México amo Bolivia bien ahí bueno entonces vamos a ir recordando lo que hicimos así no nos perdemos ¿sí? yo di una base con espátula con pasta de modela ¿sí? luego de eso deje secar bien y con el stencil con el stencil de 30x30 que fue una maravilla mirá lo que es esto espero que lo voy a girar así lo ven con el stencil ¿eh? ¿ahí lo ven bien? ¿sí? se ve bien gracias amor son muy agradables gracias amores gracias miren con el stencil coloqué el stencil una vez que dejé secar la pasta de modelar y con la misma espátula y la misma pasta de modelar hice el mismo texturado con el stencil ¿sí? una vez que tengo eso lo hice ahora con ustedes fue pasarle lo que era el color café a todo no a todo sino en partes pero no en forma de esterolica lo que siempre les digo por favor que eso me importa muchísimo que ustedes sepan y después colocamos secé y por encima por encima lo que hice fue colocarle blanco de pintura latiza y tiene un porqué el de pintura latiza pintura latiza blanco verde oceánico o en su defecto agua marina y volví a colocar el café ¿sí? los intercalé de una manera prolija también ahí vamos de vez Antonio Mariela me llenó el hermoso perfecto ¿está en Uruguay EQ? ahí preguntan ahí estamos bueno yo creo que ahí estamos para lo que quiero hacer ahora sí ya estamos ya estamos basta basta de ruido bueno ahí vamos chiquitos mirá lo que voy a hacer ahora vamos a agarrar la lija y recuerden que yo lo que les dije que íbamos a hacer yo quiero es stencil dicen ahí buenísimo bueno a salir a comprar stencils por favor son de 30 por 30 mirá el material que es mirá el material que es esto no se te rompe así nomás esto no es usar una vez y tirarlo no 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 buenas noches Ángeles Morales de España bienvenida yo tengo ese stencil dicen bueno bien bien ahí fíjate lo que voy a hacer mirá es lija y voy a empezar a lijar voy a empezar a lijar entonces ¿qué voy a hacer con esto? voy a lograr mirá ahí está saliendo el de abajo el color blanco va a salir más aún el café y va a salir mucho más el verde oceánico pero ¿qué es lo que va a salir también? a ver a ver México presente me dicen ahí y ¿qué más va a salir? la pasta de moderar entonces fíjate en donde hice el relieve en donde hice el relieve con el stencil también le voy a pasar por encima sin miedo porque ahora van a ver que sigue en este paso sin miedo o sea que es un decapado doble sin vela porque si yo le pusiera vela saldría demasiado pronto ¿sí? el cuadro presente ahí saldría demasiado rápido la pintura y no me quedaría nada este porque la verdad que la pintura de la pizza es increíble entonces saco lo suficiente hasta donde yo quiera puedo lijar bastante miren puedo lijar bastante los contornos miren que se vaya viendo la pasta de modelar que queda muy lindo que da un toque bastante distinguido y bastante vintage ¿sí? lijo lijo hasta donde yo quiera fíjate yo le saqué lo que más pude ¿está? ¿qué voy a hacer ahora? con un papel voy a retirar ahí está voy a retirar todo lo que elijé el excedente fíjense ¿ven que sale bastante? entonces pero si tocaran esto a pesar esto es fundamental que se enteren a pesar de que tiene pasta de modelar varias veces colocadas más la pintura de la tiza si ustedes pudieran tocar esto es sumamente suave terzo eso es lo que quería lograr con esto por más textura que tenga por mucha más textura que tenga tiene que estar siempre prolijo no tienen que salir puntas que me lastimen que me dañen cuando yo lo toco o que queden grosero a la vista ¿eh? y mucho más al tacto así que lo que estamos haciendo ahora es retirar el excedente del polvillo que hice al lijarlo ¿sí? entonces yo les voy a miren fíjense suave suave ¿eh? perfecto la lija que pueden usar es la lija 180 gris yo utilizo estas que son medio como esponjas que se le dicen están en los tacos están muy buenas bueno ¿qué voy a hacer ahora? mirá fíjate voy a volver a colocar el estensil de donde lo saqué vamos a tener que tratar de ubicarlo donde estaba vamos ahí ahí vamos perfecto 10 1 bien 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 profe bien mirá lo sé como si supieras profe que bárbaro tengo que colocar los numeritos tengo que enganchar los numeritos nuevamente donde estaban pero parece como que se supiera la profe te lo pido por favor sacate el pijama no me hagas negar por favor te pido no me hagas eso bueno mirá coloqué nuevamente coloqué nuevamente el estensil en su lugar ¿qué vamos a hacer ahora? mirá con una esponjita voy a tomar otra vez la pintura la tiza voy a descargar mirá voy a descargar descargo para que ustedes vean y voy a empezar nuevamente a cargar el estensil con el color blanco ¿sí? después recuerden lavarlo bien fijate yo estoy trabajando de esta manera pueden ponerle multipropósito al estensil para que no se les levante yo trabajo así pero ustedes pueden tranquilamente colocarle el estensil el multipropósito por detrás al estensil para que no se les levante y no genera ninguna mancha en este caso estamos haciendo algo bastante rústico así que no hay problema y tampoco tiene que ser demasiado parejo ¿sí? entonces lo que estoy haciendo es pasarle en forma despareja no desprolija lo que es a todo el estensil nuevamente más que nada en lo que son los numeritos ¿sí? en los numeritos le voy a agregar un poquito más pero no lo quiero demasiado parejo el ponceado que estoy haciendo con el color blanco voy a retirar mirá voy a retirarlo y ahí vas a notar que tengo ya mirá bien marcado aparte del doble decapado que hicimos tenemos bien marcado lo que son los números del reloj ¿sí? hasta ahí vamos bien perfecto se ve bien ustedes me dicen y si está bien explicado también si no volvemos para atrás como si supiera la profe me dicen ahí perfecto cuánta gente les agradezco muchísimo qué bueno qué bueno bueno ahora qué hice con esto vamos a secar un poquito más pero esto es muy rápido ¿por qué? porque voy a resaltar también los números ¿sí? acá lo que hice se lo voy a mostrar aquí para que lo vayan viendo yo en el trabajo terminado lo que hice fue unas macetitas que hicimos en su momento también en un vivo de Q ¿se acuerdan? unas macetitas que corté al medio y le puse las hice imitación también exactamente como lo que hice acá imitación óxido y les coloqué los colores que les vamos a agregar acá también ¿sí? ahí vamos listo bueno mira ahora lo que voy a hacer fíjate obviamente mirá hoy nos llevó tiempo la preparación de todo pero hicimos todo 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 no quedó nada por hacer chiquis está hecho todo ya todo lo que teníamos que hacer se hizo ¿qué voy a hacer? voy a tomar vamos a tomar acá un poquito de verniz y lo voy a hacer en un solo pedacito para que vean ¿sí? porque yo necesito mirá voy a vernizar todo mi a ver si llegamos a hacerlo todo más que nada como para que ustedes vean qué belleza que queda el color estos dos tres colores juntos ¿eh? miren miren como vamos tomando ahí color estamos protegiendo y a su vez también lo que estoy haciendo es cubrirlo ¿por qué? porque ahora vamos a hacer otra cosa encima o sea que es un cuadro de mix media ¿eh? estamos haciendo superposición de técnicas que es importante ¿se ve en forma de espejo? sí se ve en forma de espejo perfecto porque estamos trabajando con la cámara en selfie ahí vamos ahí vamos y eso que se lo estoy poniendo para ustedes yo estoy trabajando al revés pero lo importante es que ustedes lo vean fíjense como voy barnizando todo estoy barnizando también con un barniz mate ¿sí? porque la terminación de esta pintura es mate es opaca entonces no tendría sentido que yo estuviera barnizando con un brillante a ver si lo tenemos no lo desperdiciamos obviamente que lo utilizamos pero si tenemos que comprar puntualmente para hacer este trabajo compramos un mate o extra mate ¿sí? hasta ahí va bien y es al agua importantísimo otra de las cosas todos los productos que usamos hasta el momento son todos al agua ¿eh? ahí vamos estamos terminando ya la clase van a ver lo que queda terminado este reloj que aparte es un utilitario es más si ustedes les hacen el agujerito en el centro al reloj es un utilitario ¿sí? se puede utilizar como reloj también o sea que lo pueden utilizar no es que solamente un adorno ¿eh? es importantísimo que cada cosa que ustedes hagan tengan una utilización que sea potable para algún lugar de la casa que les busquen el color ideal ¿eh? así que bueno acá tenemos ya todo está todo barnizadito el agua pato nuevamente secamos y ya me voy con el final que quiero que vean algo que es maravilloso ¿cuánta gente? gracias por estar gracias por no irse gracias por permanecer ¿eh? gracias por dar respeto ¿eh? gracias por el ¿se puede usar el aerosol? ¿el verniz? sí pero no 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 tiene ningún es mucho más caro y no tiene ninguna diferencia yo a ver como poder usar se puede no es que no se pueda usar ¿sí? yo utilizo los materiales de Q que son los que a mí me dan resultado y que sé que diciéndole lo que les estoy diciendo estoy segura del resultado que ustedes pueden obtener también ¿sí? bueno mirá mirá cómo está quedando esto esto es una topetitud no me digas una topetitud sacás el pijama ¿no? no me hagas eso de estar mirándome por favor los quiero ay qué lindos que son me interesa saber qué hice ay no sé no sé no puedo llegar a ver qué decías si me lo podés volver a decir hola buenas tardes perfecto ahora les voy a mostrar el terminado y lo que le hice también ahí vamos bueno acá estamos ya estamos terminando el día de hoy qué bueno qué bueno pero los voy a extrañar no sé ahora cuando me toca pero los voy a extrañar digan que tengo los vivos míos que por lo menos puedo charlar con alguien ¿sí? hermosos esos colores sí estos tres colores quedan fantásticos juntos ¿eh? que le dan un toque distinto y ahora les voy a mostrar algo que quiero que vean miren esto fíjense miren qué maravillosa esta composición acá miren miren lo que queda esto acá ¿sí? ¿se ve bien? miren lo que es maravilloso bueno ¿qué voy a hacer ahora? qué buenas ondas sí por supuesto siempre con buena onda lo que voy a hacer siempre no sé si soy buena en lo que hago o no pero siempre le pongo la mejor y eso es lo principal ¿qué voy a hacer ahora? voy a agarrar un pincelito cualquiera de helios y ¿qué voy a hacer? mirá vamos a agarrar color café un color chocolate que es el 807 lo voy a colocar en mi bandejita y mirá lo que voy a hacer voy a resaltar aún más lo que hice wow cuánta gente se me jajaja de rosario de hermosos proyectos gracias muy amable color café y ¿qué voy a hacer? mirá esto que voy a hacer ahora lo voy a hacer en todos los números ¿sí? hermoso trabajo original gracias muy amable Norma Santana gracias bueno mirá voy a utilizar un pincelito y ¿qué voy a hacer? voy a resaltar mirá como si fuera un flotadito voy a resaltar mirá ahora yo voy a darlo vuelta y voy a resaltar cada numerito ya que tengo lo blanco la luz lo voy a resaltar con un poquitito de color chocolate ¿eh? como si fuera un flotadito si no te animás mojas un poquito o en glazing el acrílico o bien en glazing o en agua con agua y hacemos como un flotadito yo lo estoy haciendo un flotadito pero con pincel seco ¿eh? ¿qué pasa? lo puedo hacer porque acabo de barnizar entonces eso no me va a generar ninguna mancha entonces hago esto fíjense a ver si se ve bien ahí si se puede llegar a ver bien ahí miren ¿se dan cuenta lo que hice? a ver ahí no sé si da la no sé si da la sombra ahí ¿ven? que le di tengo la luz que le di con blanco y ahora estoy haciendo con color chocolate que estoy haciendo todo lo que es el costado de mis números eso lo voy a hacer en todos ¿sí? acá también yo se los voy a mostrar más o menos fíjense en todos le voy a hacer el color chocolate yo después lo termino y lo subo ¿eh? me encanta el color chocolate en todos lados eso es para destacar más aún los números queda muy lindo deja un toque bastante bastante piola para que la gente pueda mirar mejor lo que es la terminación del reloj y le da ese toque vintage miren ¿ves? queda fantástico ¿eh? y resalta muchísimo más parece que estuvieron en 3D los números eso por un lado ¿qué hice después? mirá me encantó esto tomé el amarillo de Nápoles y el naranja oriental mirá lo que es este naranja naranja oriental y el amarillo de Nápoles un poquitito nada más y a pincel seco vamos a ahí está a pincel seco lo que hice ahí sale bien sigo con mis manitos mancho bueno y a pincelito seco con un pincel muy gastadito lo que voy a hacer es tomar un poquitito mirá un poquitito del amarillo de Nápoles descargo descargo y voy a pasar en algunas partes de mi reloj eso es como si fuera un poquitito de luz digamos un amarillo de Nápoles mirá a pincelito seco en algunas partes no en todo ¿sí? en algunas partes solamente no lo voy a hacer en todo el amarillo de Nápoles son toquecitos nada más mirá ahí voy a descargar un poquito más ahí voy ahí está ahora sí y qué voy a hacer voy a tomar un poquito acá le voy a poner un poquito más me gustó un poquito más de luz acá lo mismo porque queda muy lindo el amarillo de Nápoles que tenga como base el verde oceánico mirá ¿lo están viendo ahí bien? sí se ve bien maravilloso me dicen hermoso guau cuánta gente no se me había quedado tildado bueno ahí está maravilloso me dicen ¿qué voy a hacer ahora? mirá voy a tomar el color naranja oriental descargo nuevamente más papel más papelucci naranja oriental mirá y voy a hacer esto acá otro toquecito entre el amarillo el verde oceánico el blanco que teníamos de base el amarillo de Nápoles mirá los colores que estamos haciendo acá mirá lo lindo que quedan estos detallecitos con naranja oriental ¿sí? mirá ahí voy a descargar más ahí perfecto pincel seco no te me olvides de eso pincel seco mirá sublime me dicen ahí guau que lindo mirá pincelito seco mirá cuántas cosas aprendimos hoy con los colores mirá 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 lo que es esto mirá fíjense ahí ¿sí? divino me dicen hermoso divino bueno eso quiero eso quiero lo quiero que lo pongan en práctica que me manden sus fotitos tenemos la base que se ve si ustedes pudieran tocar es sumamente suave delicada terza aún teniendo la pasta de modelar y aún teniendo la pasta de modelar más en relieve todavía lo que son los números del reloj ¿sí? entonces con este color ¿eh? ahí naranja oriental fíjate como voy colocando el naranja oriental mirá qué lindo que queda con el amarillo de Nápoles y el acá quedó fantástico ¿eh? me encantó cómo quedó ahí se los estoy mostrando miren 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 lo que es esto mirá lo que es esto si esto no es una topetitud la topetitud ¿dónde está? decime mirá mirá lo que te estoy mostrando mirá qué belleza bien vintage ¿sí? me encantó bien vintage bien esto es un auténtico bataller te pido por favor bueno amores les voy a mostrar el terminado porque ustedes vieron mirá qué bonito ay me encanta me encantó me encantó este tiene un poco más de verde oceánico este está un poquito más marrón ¿yo qué hice? con las macetitas que tenía la partía en medio que ya la habíamos hecho el otro día en el en un vivo en EQ también y le coloqué unas plantitas ¿eh? el macetero que también pueden ponerle suculentas verdaderas si le ponen las plantitas esto como portamaceta obviamente y acá estas rosetas que ven acá fueron moldeadas con la porcelona fría de Q y tengo acá más para que se fijen acá están ya modeladas le pasé el gris nórdico y por encima le pasé el color celeste vintage a pincel seco una vez vernizada la porcelona fría celeste vintage y un toquecito del plata de la pintura latiza bueno mirá acá también lo hice también hice un utilitario ya les dije que lo pueden hacer como reloj y acá lo hice como un utilitario le coloqué un tornillito y le coloqué mirá se saca esto le coloqué un percherito de alambre mirá como quedó mirá lo que es esto una copetitud ¿eh? me encantó me encantó me encanta pasar este rato con ustedes me divierto mucho la paso muy bien ¿podés mostrar los ganchos? sí, cómo no acá te lo estoy mostrando mirá vienen así yo lo coloqué acá y te sirve para poner tazas para poner servilletas lo que quieras un sencillo lo que vos quieras bueno amores los pasé increíble son ustedes increíbles me hacen pasar una tarde maravillosa gracias empresa Q Artística Q Craft gracias gracias a toda la gente que me apoya que me sigue que es mucha y estoy muy agradecida no sé cuándo saldré ya les voy a avisar los demás ya saben que salgo yo por mi página todos los días así que les mando un beso enorme a todos les agradezco profundamente que hayan estado del otro lado de la pantalla un beso a mis compañeras a mis colegas a mis colegas de Q Artística de Q Craft así que les mando un beso enorme a todos los quiero cuídense por favor cuídense pero no pierdan la alegría y lo que les digo siempre a todos en cada uno de mis vivos por favor no dejen de vivir para no morir los quiero los quiero un montonazo